Buenos días, buenos días, vente para acá, no sé yo ven, uy mira he dejado el cuchillo aquí, esto aquí, como que estoy como a las locas, mira, vamos a hacer unos garbancitos con choco, que ya luego me la partí, me la partió Felipe muy bien, y langostinos, en los langostinos los vamos a partir a la mitad, porque son muy grandes, y los vamos a partir después a la mitad, y vamos a hacer un potaje de garbanzos que quita el sentido, aquí están los garbanzos en agua, que vamos a poner ya al agua y los vamos a poner mientras hacemos todas las cosas, porque los garbanzos, estos son tiernos, de mi amigo Hermosito, Hermosito, Enrique Hermosito, tiene unos garbanzos que quita el sentido, mira, son garbanzas, mira, ahora se ponen como, como soles, vamos a echar tres puñaditos nomás, vamos a echar uno más, y estos poquitos los vamos a dejar aquí, y les vamos a buscar utilidad, que esto, a la otra vez los congelo en una bolsita de plástico, y les buscamos utilidad, otro día he hecho unos poquitos de chíchar o de judía blanca, y ya los garbanzos los tengo remojados, o otro potaje, que ahora estamos en el tiempo de potaje, aunque aquí hace una calor, uy que calor, que ruina, que ruina, 25 grados, 26 grados, yo no quiero ni pensar, vamos a esperar un poquito, venga, y vamos a hacer las cositas, las cebollas se las vamos a echar, que coja el gustito, pero en el refrito no, el refrito va con más o más, como si fueran gambas al ajillo, vamos a hacer, verás que bueno está, ayer lo hice yo, el doble de garbanzo tenía, se la han comido mis nietos, no le he preguntado si le gustó o no, bueno, si le gusta a ellos, le gusta a todos, a ellos le gusta a todos, a todos le gustan, se han comido su potajito, un poco bien, y le robé unos pocos de garbanzo al potaje, hice unas espinaquitas, que compré dos manos de espinaca en la hortelana, hice unas espinaquitas para mi hermano, que está malito y come muy poco, dieta blanda, venga, que hacemos, ahora ya estoy yo un poquito a los árboles, vamos a encender la candela que vamos a hacer sofrito, esta se me ha roto, que ganas tengo de comprar una, una de esas, oh, no saben ustedes bien, una, ahora no me acuerdo, que no me acuerdo de las cosas, inducción esa, menos mal que tengo aquí a mi secretaria, que ella es la que me va diciendo, Bravo tiene ahí una electrodoméstico Bravo, de aquí de Carmeón, tiene ahí unas cosas de cocina, y la he visto yo ya, y digo, pues esto, esta cualquier día cae, pero ahora mismo no, que he comprado, la lavadora nueva, el televisor nuevo, y yo mis televisores son así, para jugar a las casitas, pero bueno, y el microondas nuevo, ahora ya poquito a poco, el horno, que tengo que comprar uno, y no porque no funcione, sino porque está roto, la puerta está rota, y tengo que andar, pero funciona estupendamente, y está roto lo de atrás, y de viejo, que las cosas se estropean, y estas cosas las preparan para que duren un tiempo, más no, o ayer el atún que hice, que salió muy bueno, y bueno y con la berenjena, y el, con el asadillo de berenjena, y es que bueno salió, vamos a quitarle esto, venga, vente para acá, Rocío, esto lo vamos a picar, los ajitos, que la manita hoy la tengo mejor, uy, me he levantado yo con la, bueno, mejor, no quiero hablar muy fuerte, y ya dentro de nada, esto lo vamos a poner fuerte del torne, ahí, y este, este está bien, vea, pues eso es lo que va a llevar, y su cebolla, el laure que no lo he cogido, digo algo me falta, pues venga el laure, el laure seco, no echar el laure verde, ayer mi vecino me quería dar el laure verde, y digo, tú no le echaras el laure verde, la comida, son muy chiquititas las hojas, ¿no ves? vea, pues más, vamos a dejarlo aquí, que no pasa nada, y la bolsita, que no me acordás, uy, me he levantado yo, bueno, no, está bien, está bien la cosa, venga, vamos a freír los ajitos, ahí, y vamos a poner en esto, le vamos a poner sal a los garbanzos, le vamos a poner un poquito de pimienta también, de todo un poquito, bueno, espérate, se lo voy a poner de la otra que tengo, moliditas, recién moliditas, se han quedado algunas enteritas, algunas se han quedado enteritas, pero ven, recién molidas, venga, ahí, un poquito de pimienta, el laurel, aceite crudo no le pongo, porque como va a ir el aceite frito, con los ajos, no se lo pongo, y vamos a ir cortando los langostinos, se me olvidará algo, mira que he intentado poner yo todas las cosas aquí, bueno, esto ahora lo quito de aquí, porque la bolsita se me ha olvidado, las cabezas que no andan, yo, la mía desde luego no anda bien, yo no sé, los langostinos, porque son muy grandes, los que sean chiquitillos, los dejamos, para que quepan la cuchara, ¿sabes? que no sobresalga de la cuchara, eso está muy feo, y además, así caben a más, que hay bastante, para los garbanzos que he echado, esos son tres choquitos chicos, tres choquitas, que me las arreglan, había chocos sucios, a mí me gustan mucho, pero te digo, si estaban atentibonetes de gente, digo, no le, no le digo que me lo limpie, que eso nada más es partirlo, que yo lo podía haber partido también, pero bueno, si me lo dan partido, me lo dan partido mejor, los carniceros, y los, algunos son muy antipáticos, y otros son muy agradables, y esto hay de todo, pero que tienen la obligación, de cortarte las cosas, que a lo menos, te quieren cobrar más, por cortártelo, no lo sé, a mí no me ha pasado nunca, pero, me han dicho que sí, pues bueno, eso ya está dentro de ti, pero, que la carne, te la tienen que arreglar, y el pescado igual, y lo quiero por aquí, lo quiero a la espalda, lo quiero a trozo, lo quiero, como sea, eso tienen la obligación de arreglar, y no nos matamos arreglando pescado, mi madre, fíjate con los años, que hace que mi madre se murió, que hace 42 años, que mi madre se murió, porque se murió con 52 años, muy joven, la pobre, y mi madre arreglaba el pescado, en aquella época, y arreglaba el pescado, mi madre, cuando se lo compraba, tengo un amigo, que me dice, siempre está diciendo, que tu madre es pesca, era, pues yo digo, que mi abuelo era conde, y digo, pues muy bien, me parece muy bien, tenemos que estar orgullosos, de nuestras raíces, bueno, de las que sean buenas, de las que sean malas, no, pero la familia, de eso que de la familia te toca, no, 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 quien ha dicho eso, la familia se elige también, no habrá tocado por circunstancias, y ahora elegiré yo, sí o no, y le digo, bueno, voy a que tu abuelo es conde, presenta también a tu abuela, que tu abuela no era condesa, pero eso no, eso no lo dice, bueno, es un buen amigo mío, yo lo quiero mucho. Gracias, que está a punto de caerme, está a punto de caerme, que he tropezado ahí, la cocina muy chica, pero te tropeza con todo, si fuera grande no, esto se pone tierno al momento, este guiso, los chocos se ponen tierno al momento, y ahora será que, venga, esto lo vamos a hacer de allá, la olla, pero también está como la que, ahí, y esto lo echamos después, y lo tenemos 10 minutitos, con que vamos, mira, vamos a echar pimiento, porque ya que con el agua resuelta, esto se va a ir mezclando, pero no lo he querido ya con un aceite, que se quema, vamos volando, volando, ahí, eh, apuesta a dejarlo, porque los langostinos, no los echamos, hasta que no estén, los garbanzos, y yo se los echamos directamente, a los garbanzos, no se sostiene, si queremos, también lo podemos sofreír un poquito, lo que pasa es que es que merma mucho, pero bueno, lo sofreírme un poquito, yo cambio de idea, una vez, es que yo una vez, cuando he hecho el potaje de langostino, una vez se lo he hecho crudo, otra vez se lo he hecho, depende, depende, nada está escrito, y los platos se reinventan, y se hacen, bueno, hombre, el otro día, me dice, ahora vamos a hacer nosotros guisancitos también, eso de los guisantes, que tienen que estar bien, que te, yo voy a masticar un guisante, no, no es que te he hecho babasa, ni esto, pero un guisante, tiene que estar, entiendo, mi casa se ha hecho toda la vida, yo guisos de guisante, vamos, guisante con huevos cuajados, guisante con hígado, guisante, con hígado de pollo, con, venga, vamos a echarle el vinito, que se evapore, y cuando se evapore el vinito, el tomate, un poquito de tomate frito, de salsa de tomate, de lo que tengáis, este le da una mijita de sabor, pero sobre todo le da un color, muy bonito, a ver, parece que lleva más marisco, del que lleva, y ya está, pues ya está, basta de esto, echarle el tomate, y dejar, 10 o 15 minutos, bien, que se ponga el chocito tierno, se pone al momento, y espera que los garbanzos, se pongan tierno, los garbanzos, los vamos a dejar 30 minutos, porque son tierno, si fuera un poquillo más durillo, los dejamos 45, pero son tiernos tiernos, y un poquito de agua, le voy a hacer, a enjuagar, la salsera, y ya está, y eso hay 15 minutitos, 10 minutitos, lo vamos a dejar, y después tiene que estar, otro poquito con los garbanzos, ¿sabes? con que vamos a esperar, que se ponga tierno, los garbanzos, el chocito, esto ya está, un té para acá, el chocillo de mi alma, langostinos, que son, que son bastantes, que están tiernos tiernos ya, ahora vamos a dejarlo 5 o 6 minutitos 5 o 6 minutitos bueno ah vente para acá, mira, mira que es el chura, coge por ahí, mira que es el chura, esto no le vamos a poner papa ni nada, a este no le ponemos papa y ahora cuando usted, lo vamos a repasar de sal y cuando usted, mi agua tiene, el agua venía a su justa medida la que le eché un poquito, que los cubra y medio dedito por encima, pero mucho caldito no ahora si sobra y tiene mucho caldo y sobrara, al día siguiente se le echa un puñadito de arroz, es un empedrado un poquito más de sal quien quiera ponerle caldo de pescado, yo no le pongo o de marisco, yo le pongo su agua, que sepa es que todo sabe igual, por dios que voy al campo a comer con mis amigos y se llevan los cacharros esos de caldo de marisco y todo sabe igual y al día siguiente igual y si hace un guiso de papa con choco lo mismo caldo, y es que sabe igual el agua no da sabor, luego el guiso sabe a lo que tú le echas vamos a dejarlo, cinco minutillos y esto ya está para ponerle un piso en triana ya tenemos otro potajito más quiero dar las gracias a Maite Valderrábano de Almería porque es una persona generosa y solidaria lo que no os podéis imaginar no os podéis imaginar, es una mujer, a mí me encantaría conocerla la tendré que conocer algún día, claro voy a coger una de esas porque de verdad tengo que hablar con ella estoy dejando, no sé esto, agüita se le pone también que todo tiene sabor ya arrancaba el bich ahora cinco minutitos lo vamos a dejar vamos me está cubriendo Rocío a Rocío lo vuelvo, lo cambio un día la vuelvo loca mira Ricardo espesito, espesito, espesito ahí anda hija anda que nos vamos a poner bonita mira es que hay mucha cantidad para la cantidad de garbanzo que había hay mucho la habilidad que había manchado nada venga trajilito fresco, fresco, fresco recién y ya está, nos hace falta más el olor el olor el olor es horroroso el olor mira y el caldo espesito dejemos que los garbanzos se repose un poquito hoy tiene garbanzo con choco y langostino otro plato que me ha quitado de en medio para calor para calor hasta luego Luca hoy como estoy yo gracias 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 Gracias.